... Iván, buenos días. ¿Tenemos algún tipo de novedad? No, respecto a las novedades, bueno, ayer estuvimos manteniendo una reunión con afiliados, compañeros que estuvieron despedidos, en el cual, bueno, llevamos a cabo una reunión muy importante, asesorada por la abogada Débora González, la cual nos dio pautas a seguir para llevar el conflicto que tienen los compañeros. Respecto a los despidos, seguimos en la misma, seguimos sosteniendo que van a haber más despidos, seguimos sosteniendo que el retiro voluntario es un despido encubierto. Nosotros lo que queremos es llamar a la reflexión de cada uno de los compañeros de la empresa, para poder llevar a cabo un plan de lucha entre todos y realmente marchar hacia la intervención a pedir explicaciones. Respecto a asesorar a los compañeros, vino la doctora y la cual les dio un par de puntos a seguir para poder llevar a cabo el asesoramiento legal. Lo que llamamos, sí, a la reflexión de los compañeros, a no volver a repetir la época del 90, donde hubo muchos retiros voluntarios, nosotros queremos apuntar a la reactivación de la superusina, que es lo que nos da la garantía de que nuestra empresa funcione. Nosotros siempre apuntamos a que si esa usina funcionaba, el carbón que nosotros sacábamos de mina y va a ser convertido en energía, viendo a las claras en el día de la fecha, todavía no tenemos la reactivación de nuestra usina, y eso nos da más garantías de que esto no va a funcionar, de que hay mucha mano negra detrás de esto, y nosotros lo que apuntamos como trabajadores de Río Turio, la reactivación de la usina, eso es lo que nos da la mayor garantía y certeza para poder generar energía. Sabemos que el país está sufriendo despidos por todos lados, el gobierno nacional anunció despidos por todos lados, es más, el ministro que asumió hace poco, anunció muchos despidos, un millón de despidos en el Estado. Yo apunto a que la reflexión de cada uno de los río turbienses, porque el ajuste no viene solamente para Río Turio, el ajuste viene a nivel nacional, el ajuste lo está viendo todo el país, y lamentablemente no vemos la reactivación en ninguna parte del país. Apuntamos a la solidaridad de los trabajadores, a la unión de los trabajadores, porque es como lo tenemos que ver hoy en día, hoy en día nos tenemos que ver como trabajadores, y no como un sueldo. Nosotros lo que apuntamos a que tenemos que recuperar la conciencia de clase, y empezar a mirarnos como trabajadores, y salir todos a la calle a manifestarnos. Gracias. 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 Gracias.